Maestro, las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste. Salir de tu casa por adenales, lo de siempre, en la calle y en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Parece que solo yo lo veo. Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan. Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran a sales. Vení, me dice. Y así, medio volando y medio bailando, se saca el melón para saludarme, me regala una banderita y me dice. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Piantao, no ves que va la luna rodando por callao, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, hola, vení. Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro buenos aires del nino de un corrión. Y a vos, te vi tan triste. Vení, volá, sentí. El loco berrán que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteria soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desvelarte en un corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu espote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y el loco me invita a subirme a su ilusión súper espor. Y nos vamos corriendo por las cornizas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecinto bailador. Ay, no sale a saludar la gente linda. Y el loco mío, sí, mío, qué sé yo, provoca campanarios con la risa. Al fin me mira y me encanta media voz. Quéreme así, pianta, 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 tripante esta ternura de locos que hay en mí. Poneme esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, pianta, 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 abrita los amores que vamos a inventar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La, 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 la La pasión